¿Por qué para nosotros es importante la ciberseguridad? Pues fundamentalmente porque nosotros como sector vendemos confianza. Vendemos confianza a las empresas a los que nos compran máquinas. Nos compran máquinas que valen más de un millón de euros en muchas situaciones. Y eso conlleva de que la máquina tiene que ser segura. El concepto de seguridad hasta ahora era mecatrónico, pero se ha ampliado. Y ahora tiene que ser segura desde el punto de vista digital también. Con lo cual nosotros vendemos confianza al cliente. Va a comprar un producto de un valor añadido muy elevado. Y tiene que ser segura y por lo tanto cibersegura. ¿Qué retos tenemos desde el punto de vista de la ciberseguridad? Pues primero la formación, la sensibilización. Y necesitamos personas formadas que entiendan de qué va todo esto la ciberseguridad. El concepto de ciberseguridad es un concepto muy amplio. Pero se desglosa en muchas tecnologías y en muchos conceptos que no llegamos a entender. Por lo tanto necesitamos gente preparada y mucha formación y sensibilización. Y en paralelo ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que trabajar con expertos y relacionarnos con entidades que están relacionadas con la ciberseguridad. Y tenemos mucha necesidad de I+.D. Tenemos que activar la I+.D. alrededor de todas las tecnologías que van a contribuir a mejorar nuestra ciberseguridad. Y en nuestro sector la ciberseguridad la contemplamos desde dos puntos de vista. La ciberseguridad en nuestras plantas, en nuestras fábricas. Y la ciberseguridad en el producto que nosotros vendemos. Bueno pues el BASC Cibercabana es un sueño hecho realidad. Se soñó antes de la pandemia y ya cuando parece que la pandemia está pasando pues se ha hecho realidad. Independientemente de eso yo creo que es un networking y un punto de encuentro alrededor de la ciberseguridad que puede marcar un hito. Creo que puede haber venido para quedarse y creo que es una ocasión pues para que todos aquellos que tienen cierta relación con la ciberseguridad podamos encontrarnos, charlar y hacer ese networking que tanta falta nos hace para seguir creciendo.